¿Qué es el conflicto? Yo cedo en casi todos los ámbitos y me va bien, porque me hago respetar. Y cedo a partir de lo que yo quiero conservar. Es decir, si yo quiero conservar las relaciones, voy a ceder. Y hasta dónde voy a ceder, cada persona lo define en función de su legitimidad, en función de qué es lo que ellos estimen que es fundamental en su estructura de coherencia.